A El Salvador le llegó la hora de que pase por un buen momento, y le estamos dando solución a todos los salvadoreños para disfrutar más de su país. ¿Cómo hacer para que todos sintamos ese buen momento de El Salvador? Ese es el reto que tenemos entre manos. Un país que necesita que renazca una imagen con él, una imagen que reúna todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional, para rectificar la imagen negativa y construir juntos una positiva, con una gran fortaleza en los paisajes que tenemos, que es eso lo que nos hace un país diferente a los demás. Esa imagen que nos ofrece una gran riqueza natural, humana y ambiental. Tenemos muchos lugares hermosos que son tesoros que se viven con distintos climas. Para ir a la vanguardia del marketing territorial, nace la marca El Salvador. Vive, explora y sonríe. Que sus colores amarillo y naranja representan nuestro amanecer, el calor de nuestra gente. El celeste y azul representa la diversidad de los ríos, mares y lagos que orgullosamente poseemos. El verde simboliza toda nuestra gran variedad de cordilleras, parques y naturaleza en general. Y por último, el sol que nos brinda ese calor único que distingue a nuestro país, El Salvador. Se preguntarán cómo lo transmitiremos. Se transmitirá al público nacional de la siguiente manera. Se encontrarán con movies, anuncios en la parte trasera del transporte público, publicidad en pasarelas que están situadas en las calles más transitadas y vallas publicitarias, que contendrán nuestra estrategia de publicidad con las palabras de nuestro lema. Por ejemplo, familias viviendo una experiencia, parejas explorando los lugares y amigos sonriendo al paisaje. Nuestra campaña publicitaria está dirigida para que todo el pueblo salvadoreño disfrute y aproveche toda la magia que pueda encontrar gracias a la diversidad que presenta El Salvador. Los salvadoreños están buscando nuevas experiencias donde puedan pasar un momento único y agradable y la solución es El Salvador. Vive, explora y sonríe. El Salvador. Vive, explora y sonríe.